Bueno, estamos con la familia Toconaz, Sergio, Alejandra y Rosana. Rosana, ¿cómo se enteraron ustedes de que se apareció el submarino? Bueno, mi papá y mi hermana se enteraron el jueves de la noche y el resto de la familia lo enteramos todo el viernes a la mañana temprano. Porque ahí ya empezamos a averiguar bien si realmente era el submarino donde estaba navegando Mario. ¿Vos te enteraste de casualidad, Claudia? Sí, yo me enteré el miércoles a la noche, lo vi por la tele, pero no me imaginé que era el submarino donde iba él. Y bueno, el jueves a la mañana temprano me llaman un hermano que estaba embarcado, me dice si Mario había llegado a Mar del Plata, me comunico con mi cuñada y me dice que no. Y bueno, averiguamos el submarino, el nombre y contactamos que era el mismo que ella iba. Y ahí a su vez ella me cuenta que él fue a las 11 de la noche cuando yo mientras miraba la noticia que le habían llamado del armado informándole de que habían perdido comunicación el miércoles a la madrugada, a las 7 y media de la mañana. Sergio estaba navegando. Sí, yo ayer tocamos puerto y me vine para acá, para Sierra, acompañé a mis hermanos y bueno, en este momento tengo pensado ir para Mar del Plata ahora. ¿Te enteraste en Altamar? En Altamar, sí. ¿A qué altura estabas? Estamos cerca de Bahía Blanca, Punta, ¿cómo es? Punta, ¿cómo es? Punta Alta. Ahí te agarramos un poco de señal de videocabre, de aire y a las 7 de la mañana me levanté y me veo la noticia y me preocupé porque sé que era el navío de él. Me llamé a mi hermana, que me averigüe porque no tenía buenos señalos de internet. Y bueno, eso fue y hasta que era así, era el navío que anda ahí. ¿Tienen esperanzas ustedes? Sí, 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 con solo saber que todavía tienen víveres y oxígeno, no da tiempo, días todavía para que ellos puedan estar bien adentro. Él les hablaba siempre de las travesías, el último contacto que tuvieron ustedes con él, ¿cuál fue? Él, no, teníamos un grupo de WhatsApp de la familia y él siempre publicaba fotos, nos mandaba mensajes cuando llegaba a tal lugar y cómo se encontraba y él estaba contento con este viaje, digamos, y no, siempre nos dejaba tranquilos, que él estaba bien y todo eso. ¿Tuvieron miedo alguna vez en todo este tiempo desde que él está en los submarinos? De mi parte, no, 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 porque él estaba bien y le gustaba lo que estaba haciendo, es suficiente. ¿Vos sabés esto de lo que es andar en el mar, no? Sí, sí, sí. ¿Los riesgos que hay? Los riesgos que hay sí, conozco, sé que están bien, van a aparecer y viene ahí. El último contacto, me decías, fue hace poquitos días, pocas horas. Sí, 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 sí. El lunes. Después lo tenemos ahí el último, en el mensaje WhatsApp, el último mensaje que nos mandó. Sí, que él agarró y nos decía que ya estaba por salir a navegar, así que nos mandaba saludos, nos decía que nos cuidemos y así siempre nosotros cuando salimos de un viaje u otro, nos ponemos, nos escribimos, nos despedimos y que vamos a salir. Tenemos en el WhatsApp el último, que ya estaban por salir. ¿El papá cómo está? Hoy lo vimos y está preocupado. Ayer estuvimos toda la mañana acá concentrados hasta las últimas horas. Él es muy creyente. Sí. Se aferra mucho a la fe. Sí, sí, sí. Bueno, como todos vamos a estar expectantes a que haya buenas novedades, chicos. Muchas gracias por atendernos. Gracias.